Sí, es verdad. Aquí me siento muy a gusto, me siento muy bien y cada vez que vengo es una sensación muy buena que me acompaña aquí. En el marco una visita oficial recorriendo monumentos, es importante reflejar eso también. Correcto, sí. Estuve en Posada, estuve en Oberá y hoy estoy aquí en Apóstoles. Es mi visita tradicional a la provincia de Corrientes, visitando las diferentes colectividades que viven en esta provincia. Bueno, tres lugares emblemáticos, la Plaza San Martín, Monumento a Tarasepchenco y el Monumento al Pesanque. Correcto, no podía dejar. El año pasado no pude estar en la inauguración del Monumento al Pesanque porque tenía una delegación justo, pero no pude dejar de verlo, de visitarlo, así que hoy voy a cumplir con este sueño. ¿Qué reflexión? El Monumento al Pesanque es el único, el más importante de Sudamérica en esta Semana Santa que se acerca. ¿Qué reflexión se puede hacer tener un símbolo tan importante aquí en Apóstoles? Claro, es un símbolo muy importantísimo, es símbolo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones ucranianas, el símbolo de resurrección, de la Pascua, así que tenerlo aquí es un orgullo para los apostoleños, también para los ucranianos que hay este monumento. Yo creo que no solo se va a convertir en una atracción turística, pero también va a tener mucha importancia, no solo religiosa, espiritual y cultural también de esta ciudad. Esto ha tenido trascendencia, el año pasado cuando se inauguró el monumento ha tenido trascendencia a nivel mundial, en Ucrania también se lo ha mencionado. Correcto, sí, sí, hemos pasado la información y la verdad que muchas agencias ucranianas, muchas páginas lo retransmitieron y pasaron esas fotos y tuvo bastante repercusión en Ucrania este acto, sí. Embajador, Ucrania no está pasando un buen momento, pese a sus tantos años de lucha, historia, siempre la amenaza latente de Rusia en este caso. Lamentablemente sí, estamos otra vez teniendo que defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, Rusia nos quitó una parte de nuestro territorio, que es la República Autónoma de Crimea, y está atacando en la parte este de Ucrania, todos los días lamentablemente tenemos pérdidas, bajas en el frente, pero bueno, tenemos el apoyo de todo el mundo civilizado, que no reconoció la anexión de Crimea, que no reconoció la guerra que está haciendo Rusia, así que estamos esperanzosos de que podemos ganar esta guerra también. ¿Por la fuerza? ¿De qué manera? No, no, por la fuerza no la vamos a ganar, no es nuestro interés. El pueblo ucraniano es un pueblo muy pacífico, como saben, nunca atacamos a nadie, en nuestra historia jamás atacamos a ningún pueblo, siempre nos defendimos. Ahora, tenemos que pasar por la justicia internacional, por el apoyo internacional, por las sanciones que se aplican contra Rusia, contra Moscú, para que paren de una vez la agresión contra Ucrania, y por eso debe pasar nuestro camino hacia la victoria. ¿Usted es un mensaje también de unidad a todos los descendientes ucranianos aquí para apoyar esta fuerza? Correcto, sí, la unidad es muy importante, es crucial que estén unidos en todo el mundo, aquí en Argentina, en otros países donde hay comunidades ucranianas importantes, y que nos apoyen en esta lucha, que presionen a sus gobiernos, que también nos apoyen, que nos soporten, y es muy importante la unidad. ¿Cómo ven a los descendientes ucranianos aquí en toda la región? No, es una gente muy buena, yo que sé, es gente muy laboriosa, la gente que le gusta trabajar la tierra, la gente que vino aquí hace 120 años, que hizo su aporte muy significativo en el desarrollo de la provincia y de la nación argentina en general, y a la vez la gente que ha preservado las tradiciones culturales, y bueno, nosotros vivimos las fiestas, los ballet, las shivanki, las comidas típicas ucranianas, las artesanías que hacen, es magnífica la comunidad aquí. ¿Se reflejan otros puntos del mundo, así como se mantienen estas tradiciones? Sí, yo estuve en Brasil también, en el estado de Paraná, donde también hay muchas localidades con la población de origen ucraniano, existe una comunidad muy grande en Canadá, más de un millón y medio de descendientes en Estados Unidos, también desde Australia hasta Nueva Zelanda, en Europa hay muchos países ahí, pero bueno, como acá no vi en ninguna parte. ¿Cómo se lleva con la hierba de manteca? Bueno, me gusta, no me habitué, digamos, a tomarla todos los días, pero de vez en cuando sí la tomo, y tengo muchos amigos que trabajan en Argentina, que les sigo mandando paquetes de hierba desde acá, porque no pueden dejar este hábito.